¿Conocés el irresistible bombón Milka Oreo? No lo vas a poder creer. La primera vez que pruebes este bombón cubierto con el delicioso chocolate Milka y relleno con toda la diversión y cremosidad de Oreo no va a ser la última. Milka, el sabor de la ternura. ¿Nos oigas una foto? No te vayas, no me olvides No te vayas, no me olvides